Es un documento muy esperado, llevamos 20 años después de que se hizo el primer plan nacional de cultura, 22 años para ser exactos, de tal suerte que esta renovación nos está ofreciendo, yo creo que en primera instancia, un mapa muy completo sobre las actividades y desarrollos culturales en el país, sobre las necesidades, sobre cómo se ha venido fortaleciendo el sector, hablando de la parte positiva, pero también en qué lugares estamos necesitando establecer como un poco más de acciones. Entonces eso es indudablemente una hoja de ruta que nos va a marcar pues como las próximas políticas hacia adelante en los próximos 10 años. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura